Que hablamos, tuvimos una reunión con el jefe de la Unidad Regional y el jefe de operaciones de acá en la Unidad Regional. Quedamos con un encuentro para el día martes a las 19 horas, una reunión con los comisarios y oficiales de distintas comisarías para arrancar de nuevo con los retenes móviles y retenes de GEOP y bueno, y de distintas seccionales. ¿Actualmente nos estaban realizando retenes? Hay algunos retenes pero no están funcionando bien como corresponde, así que esto es de urgencia, así que hoy arrancan los retenes de nuevo y los retenes móviles más rápido. Varios asaltos, ¿no? Y este último en este caso violento y por eso decidieron también venir a reclamar aquí hacia la Unidad. Asaltos hay casi todas las noches, pero los asaltos son de robo, recaudación y nada más, y de celulares. Pero esta vez ya fue violento y tenemos que parar la mano con los asaltos violentos. Igual hay que ver la situación del país, la crisis que hay, no hay trabajo y bueno, los delincuentes están al acecho. Y donde van a encontrar la plata más rápido en los taxis no los remisen. Pero bueno, por eso estamos viendo sobre el tema de los retenes móviles que nos parece perfecto. Bueno, como usted decía, muchos asaltos, pero en este caso... No, no son denunciados. Los asaltos que hay no son denunciados, solamente el violento que fue de antianoche. Gracias.